4 de la mañana nos vamos a Cusco porque con la habilidad de un felino. Usted va a ver las imágenes, vean. Ahí está este delincuente de nacionalidad argentina que aprovecha el descuido de las autoridades para escapar a toda velocidad por la plaza de armas. Corre y corre y corre y ahí está, todos atónitos, todos lo miraban. Detrás de él había un efectivo de la municipalidad, un serenazgo de la zona. Él lloraba, reclamaba y hasta hacía berrinche. Y ahí está, todos los serenos corrían a por él. Él fue acusado de robar y golpear a un turista.